Con total normalidad, ya podemos decir, yo digo, para mí es el inicio del año hábil, porque empiezan las clases y entonces empieza todo. Claro. El movimiento de padres, de chicos que van para las escuelas, los autos, que esto, que lo todo. Cambian hasta los horarios de los comercios. Todo, absolutamente todo. Pero bueno, para tener el detalle de cómo ha comenzado finalmente completo este ciclo lectivo, estamos saludando al inspector jefe distrital, el profesor Walter Mandel, que está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Walter? Buen día. Hola, muy buenos días. Todo bien. Gracias por habernos atendido. No, por favor. Bueno, antes cuando nosotros íbamos a la escuela era menos complicado, me parece, ¿no? Y sí, viste, se va complicando, pero gracias a Dios, todo bien. Bueno, yo esperaba que usted dijera que era buen alumno, qué sé yo. Nos vamos poniendo grande todo y tenemos cada uno nuestra experiencia, ¿no?, por nuestro paso por la escuela. Y la verdad que es un tiempo, yo creo que de gratos recuerdos para todos los que transitamos la escuela. Hoy puntualmente que inician todos los cursos del secundario y que anduve por varias escuelas a la mañana. La verdad que es una alegría ver a los chicos comenzar las clases con entusiasmo, con ganas de encontrarse otra vez con sus compañeros, bueno, algunos con unas caruchas dormidas a la mañana temprano, pero bueno, es lógico, es normal, pero todo tranquilo, gracias a Dios. O sea que comenzaron todas las escuelas con normalidad entonces. Sí, están todas las escuelas trabajando, tenemos todavía a la espera algunos cursos que estamos esperando que nos autoricen los cargos docentes, pero bueno, todo bien. ¿Esos cursos son de nivel terciario? No, no, son de nivel secundario. Ajá, ajá. Sí, tenemos un curso en la Escuela Marcos Astre, otro en la Escuela Técnica y otro en la Escuela de Alcina, que bueno, que estamos pidiéndolos desde el mes de noviembre y bueno, en este último mes, prácticamente todos los días estoy en comunicación con mis superiores, pero bueno, se demoran siempre unos días, así que bueno, les pedimos a las familias que tengan un poquito de paciencia, yo entiendo que todos queremos que los chicos estén en la escuela, pero las gestiones se están haciendo y a veces hay cuestiones burocráticas que exceden a lo que podemos hacer desde acá. Pero esos cursos ya estaban habilitados el año pasado o se habilitaron este 2018. No, son cursos que lo que nosotros llamamos son crecimientos vegetativos, por supuesto estaban habilitados el año pasado, pero los crecimientos vegetativos son los que, suponete hoy, el año pasado estaban en primer año, un curso nuevo de primer año y ahora pasan a segundo año, eso es un crecimiento vegetativo. En el curso, los alumnos son de la escuela, pero se tiene que abrir un nuevo curso para ese crecimiento vegetativo. Actualmente tenemos tres escuelas en estas situaciones que año a año están creciendo, pasan al año siguiente, el año nuevo que comienzan es un crecimiento vegetativo. Y que llegan, se autorizan, pero muchas veces se demoran los primeros días. Walter, y con relación a los cursos y la decisión del gobierno de la provincia en algunos casos de cierres, ¿a qué verdadero se dio que haya tenido inconvenientes de esas características? Mira, tuvimos tres situaciones en tres escuelas primarias, que eso ocurrió a fines del mes pasado, en febrero, fueron puntualmente tres escuelas primarias, en donde por análisis de la matrícula, lo trabajamos en el marco de lo que llamamos optimización de recursos, y hubo reagrupamientos en tres escuelas, los chicos no quedan sin docentes, bajo ningún aspecto, y esos recursos de esos cargos se solicitan reasignar en otras necesidades del distrito. Reasignar es, saco de un lugar y pongo en otro. Para todo eso se requiere todo un proceso burocrático que no está en las manos de la jefatura resolverlo, se actúa y se solicita la autorización para reasignar. Bueno, todavía eso no ha llegado, pero bueno, creemos que va a llegar en unos días. ¿Y la reasignación es para que los chicos no pierdan la posibilidad de ir a esos lugares o los dirigen a otros colegios? No, en ninguno de los casos de estos cursos que se cerraron, los chicos quedan sin colegio. En ninguno de los casos, simplemente se reagrupan, suponete si en una escuela había, vamos a poner un ejemplo, tres secciones de un primer año, por ponerte un ejemplo, y la matrícula le da para tener dos, entonces quedan dos cursos en lugar de tres. O en una escuela que tenía secciones de baja matrícula, suponete que si tenía un quinto y un sexto año separados, y la matrícula le da para que esos alumnos estén en una sola sección agrupada, se reagrupa en un quinto y un sexto año. Bueno, porque aquí, por ejemplo, lo que me dice un oyente, dice, mi hija va a Marcosastre, empezaría segundo año y no pudo empezar todavía por ese problema. Claro. Bueno, eso tiene que ver con lo que hablábamos primero, con estos crecimientos vegetativos. El año pasado la escuela Marcosastre abrió un primer año más, una tercera división de primer año, por una necesidad distrital que teníamos de abrir otro primer año en esa escuela. Y contando con aulas disponibles, se solicitó y se creó el año pasado, que también demoró unos días hasta que se abrió ese primer año. Ahora esos chicos pasaron a segundo, y es el curso que estamos aguardando a que nos autoricen la apertura. Está todo realizado desde acá, desde lo que se puede hacer desde el distrito, y los alumnos están, lo que nos falta son la autorización para cubrir con docentes esos cargos. Bueno, ojalá que esto pueda salir pronto. Yo tengo la seguridad de que esto va a salir, pero entiendo la ansiedad de los papás, que todos quisiéramos, incluso nosotros como autoridades distritales, queremos que esto así suceda. Yo me estoy comunicando a diario con mis superiores, reclamando para que nos lleguen estos cargos, y estamos a la espera de que vayan a salir. Yo sé que van a salir porque todos los años los crecimientos vegetativos se dan. Lo que nos gustaría es que llegaran con más anticipación, pero bueno, así son las cosas, y lo tenemos pedido, y creemos que va a salir, pero bueno, solicitamos a las familias que aguarden unos días para que esto se pueda cubrir. No depende de nosotros, y si por mí fuera, ojalá le pudiera autorizar los cargos, pero esto tiene que venir autorizado desde la provincia, porque los cargos docentes sabemos que los paga la provincia, y son las autoridades provinciales los que tienen que autorizarlo. Estando los alumnos, como en este caso, los cargos se van a dar, porque jamás queda nadie sin escolaridad. Pero bueno, a veces en la primera semana justamente hay que aguardar unos días para que lleguen los cargos. Bueno, lo saco de este tema y le pregunto lo último relacionado con algo que se ha tratado aquí en la radio, han manifestado algunos vecinos de aquí, de calle Anchorena y otros sectores, aparentemente no sabemos cómo definirlo, si los chicos hicieron un festejo como que es el último, el primer y último día de la cursada, y qué sé yo, y se dio una situación en que en algunos lados habían generado disturbios, donde habían arrojado cohetes, otros, una vecina dijo aquí que habían tenido que dar aviso a la policía porque desde la madrugada estaban bebiendo bebidas alcohólicas en el Parque Sarmiento. Bueno, saber qué conocimiento tiene usted al respecto de todo esto. Sí, mira, como situación de conflicto a la jefatura no llegó, pero sí estuvimos trabajando con los inspectores de secundaria, con los directores de las escuelas, unas orientaciones que se llaman el último primer día, que está destinado a los chicos que comienzan el último año de escuela secundaria, de ahí el último primer día. Y sí estábamos en conocimiento de que los chicos en algunos casos no habían dormido y que habían estado en una previa, haciendo la noche. En realidad lo que las escuelas se prepararon es para recibirlos a los chicos, incluso podían hacer banderas, como para celebrar y festejar este último primer día, último primer día de sexto año, del último año, en que ellos comienzan un nuevo ciclo lectivo en lo que es la escuela secundaria obligatoria. De ahí en más, el hecho de los disturbios que vos me estás mencionando no llegó a la jefatura. O sea, pero la escuela tenía una preparación, pero no para una situación de que la madrugada se esté aguardando. No, tal cual. Eso, la verdad que no pasó por la jefatura, ni me lo han informado los inspectores ni los directivos. En todo caso, si hay alguna queja de algún vecino, deberá plantearlo en las escuelas donde ocurrió y ver de qué forma lo podemos trabajar. Y si hubo algún hecho que podríamos llamar de disturbios o delictivos, bueno, hay otros organismos encargados del tema de lo que ocurre en la calle. ¿Y llegaron tranquilos chicos a la escuela? Mira, yo estuve en dos escuelas a la mañana, estuve en la escuela Berizo y en la escuela Parcosastra y participamos en los festejos. Se les organizó un recibimiento a los chicos, muy cálidos. Los chicos concurrieron con banderas, en algunos casos sí, con papelitos y globos, pero no te sé decir qué pasó durante la noche o esto que vos me estás planteando sobre en la calle, no sé, en Chorena. Sí, sí, aquí en el Parque Sarmiento. En el Parque Sarmiento, la verdad que no nos llegó nada, ningún reclamo por parte de las escuelas ni de los inspectores. Bueno, tengamos en cuenta que también si esto ocurrió en la madrugada, los únicos fueron los vecinos, los testigos. Exactamente, bueno, por eso, pero en este caso hay otros organismos encargados de la seguridad y la nocturnidad, ¿no? Bueno, Mandel, lo último para ya finalizar con usted, ¿está confirmada la sala maternal del Jardín 901? Mira, todo ese tema está puesto en conocimiento a la inspección de San Nicolás, a la jefatura de región, y estamos esperando el aval de la dirección del nivel inicial y de la inspección de región para poder dar inicio. Estarían dadas todas las condiciones, desde lo distrital, el trabajo que se ha hecho desde la inspectora del nivel inicial, con las directoras de los jardines, y el trabajo que se ha hecho desde la jefatura distrital, estarían todas las condiciones dadas, pero bueno, por una cuestión de seguridad, y para que los alumnos estén cubiertos por el seguro, o en caso de RT, los docentes, necesitamos el ok de la dirección de educación inicial y de la jefatura de región. Porque es algo sumamente importante teniendo en cuenta el crecimiento poblacional que ha tenido la comunidad, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso, en este caso también están dadas todas las condiciones desde lo distrital, pero como hay cuestiones que trascienden a las decisiones que podemos tomar desde lo distrital, necesitamos justamente los avales de la superioridad para poder dar inicio y que todos estén cubiertos en cuanto al seguro escolar, si hablamos de los alumnos, en este caso alumnos de 2 años, y las docentes que van a estar a cargo de esos alumnos. Por eso, desde lo distrital, yo no puedo dar el ok para que empiecen a funcionar, si bien están dadas todas las condiciones, falta el último aval desde la superioridad y la dirección del nivel para que todos estemos amparados y en el marco de lo que pauta la norma, ¿no? Porque mientras no pasa nada, está todo bien, pero si llegara a pasar algo, Dios no quiera, pero algún accidente escolar o algo que tenga que ver con la seguridad y el cuidado y se nos accidentara un alumno de 2 años o un docente que está a cargo de ese grupo y no tenemos el aval para la apertura, estaríamos en problema. Por eso es que no podemos dar inicio hasta que contemos con el aval. Ya te digo, desde lo distrital están dadas todas las condiciones. Tenemos los docentes, tenemos los alumnos, tenemos las familias que han, la demanda de las familias para escolarizar a sus hijos de 2 años en estos jardines. Están dadas todas las condiciones, los cargos docentes los tenemos, pero necesitamos el aval último, que es el ok del nivel y de la jefatura de región. Mandel, le agradezco mucho la gentileza de habernos atendido. No, por favor, gracias a ustedes por comunicarse. Un saludo, hasta luego. El inspector jefe distrital, el profesor Walter Mandel, hablando con nosotros. Vamos a... Bueno, ahí han respondido todas las inquietudes que teníamos en el día de hoy. Carlitos, vamos a cerrar con lo tuyo, querido. ¿Cómo no?